Siempre listos para generar verdes llegan Quesos pa' gastar la fiesta y botellas me da igual O unos botesitos pa' empezar Reice el citro con las pa' pasear Con la corta lista pa' accionar Largas también tengo pa' tirar No le busquen que van a encontrar Soy muy joven y me ente de más Para el jale nunca he de rajar Los chamacos bien pendientes van Para lo que pudiese pasar Mi familia son mi prioridad Problemas hay con autoridad Mis carnales siempre a ti le están Andan pilas, fuerza hay que accionar Por los cerros de allá por otra Y traigo fletes que muy bien me dan Billetitos que son pa' gastar Van pegando los Kentucky Fried Por la vida vamos a brindar Porque hoy nos toca coronar Con mi gente no quede rajar Y pa' usar los pollos volarán Porque andamos en la cima con Pángel Los gemelos son mi adoración Si los tocan sienten la presión No me tienten porque soy de acción Tengo al tanto mi organización Un día me cayeron al cantón Pero de arriba tengo protección Los agentes iban con misión Pero no cumplieron su función Me traen ruido los border patrol No podrán parar este cabrón Siempre pilas para la misión No hay descanso ser hasta el panteón Al pendiente de la envidia que hay por ahí corriente Nunca me van a tumbar paciente La vida a sus vueltas da Nadie me tira a mi apodo es el rex Porque la bella de más Si de huevo Se trata y de más Soy de acción Un medio a respetar Billetes no paran de llegar Sonido de acción Sonido de acción Gracias por ver el video.